Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho ¡Los gritos! Quisiera reírme y ser pensado Que dejó tantas heridas en ti Para no cometer el visto error Y así evadir cada una de tus lanzas ¡Vamos fuerte! Pero que es muy tarde ¡Vamos fuerte! Decido de tu vida Que después que te divierte y abandona Con su remordimiento Dices que te tenías hoy Para todo lo mismo Solamente Dios sabe Por lo mucho que te quiero Y lo que he defendido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creías Pues a mí no me jodaba Porque yo me soñaba Por la vida junto a ti Mientras tú te veías de mí Ahora no me encuentras En ti no hay inocencia Que en el corazón te viene Pues no te importó Hacerme sufrir A muchas horas ¡Ah! ¡Hacemos Rusa la gente que está ahí atrás Al poco el acreero de la valla! Muchísimas gracias a todos Para acompañarnos Y los que están aquí Enchten desde los vidos ¡Ah! ¡Ah! Me voy a explicar Que jamás les caes Acuскихí No debí Sólo pude ser Que después Que te divierte y vamos Pues si tu revendimiento Dices que te dejé sola Solamente no sabes Lo mucho que quiero Y lo que te he perdido La gente me juraba Que no me convenía Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Por la vida justo a ti Mientras tú te dejaste ir A los ojos de tu cuenta Que en ti no hay inocencia Que en el corazón te viera Pues no te importa Hacerme sufrir Y ¡Vaya hue en tu vida!